Bueno, vamos a hablar ahora con Juan Canesa, Prosecretario General de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bienvenido. Para ver otra de las patitas de este operativo, que ya nos decía recién el Subsecretario de Salud, arranca sobre las 7, 8 de la noche. Son unidades conformadas por la Intendencia, por el Ministerio, el Ministerio del Interior. Y ahí es como se van a ir articulando, ¿verdad? En unidades, confirmarnos eso, que van a ir como tomando determinadas zonas de Montevideo en este caso. Sí, nosotros vamos a trabajar, digamos, nuestro servicio de convivencia va a trabajar con unas 50 personas en la calle, más un plantel de policías eventuales que trabajan habitualmente con la Intendencia, acompañando varios de esos grupos, controlando tanto los lugares que están habilitados como las denuncias que se vayan recibiendo y que se han recibido hasta ahora por el 2901-0006. También el Ministerio del Interior, con el 911, va a estar dando respuesta a estas cuestiones. En las últimas semanas, en el interior ya era más notorio, en las últimas semanas acá en Montevideo empezamos a encontrar, digamos, fiestas clandestinas que se realizan en algunas casas o casonas, digamos, que van a estar 150 o 200 personas en una casa, no es para cualquier casa. Y también un hecho que sobre todo creo que es importante llamar a la responsabilidad. Hay una parte que puede ser lo clandestino, donde la gente ya va a bailar, que es el problema, el problema principal de hoy es el baile. Está todo bien si uno quiere salir con su pareja, con su futura pareja, con su expareja, con quien sea, con amigos, tomar algo. El ministro Sainas dijo que era la noche más peligrosa del año para esta pandemia. Y lo que pasa es que para nosotros, para los uruguayos y creo que para la gente de Montevideo, es una tradición salir, ir a tomar algo y ir a bailar. Y de repente hacerlo en casa o hacerlo en un lugar que esté habitualmente lo haga. Bueno, el problema principal es que si todo el mundo se pone a bailar, nosotros tenemos, salud pública lo podría decir mejor que yo, pero de los 1.500 casos más o menos que tenemos en el país, un 15% son personas personales de la salud, que están en primera línea en el combate, como en todas partes del mundo. Y otro 15%, un poco más, son fruto del primer contagio que ocurrió en el torno a una fiesta. Y si uno mira este último brote que se estaba viendo en el 3 de enero, también tiene que ver con un cumpleaños de 15. Es el baile y el intercambio de vasos, en realidad, el que lleva al contagio. ¿Y las sanciones? Las sanciones hay de dos tipos. Hay sanciones económicas, en las que corresponda, pero además está trabajado con la Fiscalía, Ministerio de Interior, Intendencia de Montevideo y Fiscalía, trabajando sobre la base de que si hay negativa a parar las actividades, eso va a ser considerado como desacato. Y entonces hay todo un camino, digamos, que se abre, que es el de la justicia penal y de faltas para tomar en cuenta este elemento, porque es un poco la clave, ¿no? O sea, una parte es la responsabilidad nuestra, otra parte es la responsabilidad de los propietarios de locales, de los encargados de locales, de que no se desmadre, de que no se vaya de mano. En el caso de que no haya desacato, se aplica una sanción automáticamente. Sí, las sanciones están marcadas. ¿Y qué valores? Hay muchas sanciones, pero las sanciones pueden llegar además a la clausura preventiva de un local. ¿Pero de qué depende la variedad de valores? Del grado de la gravedad, si es consuetudinario o no es consuetudinario que alguien haga una actividad esta. Y hay más de una sanción por la que se puede poner. Hoy, la primera cuestión es que no hay todos los permisos de espectáculos públicos que habían vigentes, que tenían distintos locales, habitualmente están caídos. Entonces, todo se funciona en base a una excepción dada en torno al protocolo que aprobó Salud Pública y que nosotros tenemos aquí en Montevideo adaptado o profundizado a las cuestiones de Montevideo. ¿Cuáles son los cambios en el transporte? Ya anunció Juan Salgado que las frecuencias especiales no van a pasar en los ómnibus. ¿A partir de qué hora se va a ver acortada o para avisar a la población? ¿En qué momento cambia? No, lo que va a haber es el tráfico habitual, digamos, y arranca a partir de las 9, 10 de la noche una caída muy grande con los nocturnos porque es un nocturno de un día feriado no laborable. A diferencia de los 24 habituales o madrugada de 25 habitualmente que las compañías de transporte ponen servicios especiales. En este caso se trata de restringir un poco la voluntad de salir y llamar a cuestiones más chicas en casa. Canesa, es claro que bailar y lugares cerrados con mucha gente es lo más grave, digamos, lo más expuesto. Pero también me consta que han habido aglomeraciones al aire libre a la noche, como por ejemplo la Plaza Virgilio o allí en la Rambla donde hay gente que pone el auto y son muchos jóvenes que se juntan. ¿También va a estar controlando la intendencia en plazas y lugares donde tal vez los jóvenes vayan con música y alcohol? Sí, jóvenes y no tanto. Bueno, jóvenes para nuestro criterio uruguayo. Pero sí, eso se está haciendo habitualmente y se trabaja sobre la base de la disuasión. Si se llega y hay una aglomeración marcada en primer lugar sobre la música, que es algo, parece algo natural, bueno, se convoca a parar esa cuestión. También cuando se encuentran esas cosas más armaditas, que es que cae un auto con parlantes, poco menos que un DJ adentro y otra camioneta que vende cerveza o vende alcohol de distinto tipo, ahí hay otra cuestión donde participa la policía, digamos, en el Ministerio Interior, también en la cuestión de acompañar generalmente lo que estamos encontrando, lo que están encontrando nuestros equipos es una receptividad, digamos, adecuada. La gente acata. En los distintos momentos que la gente acata y se disuasión. Y cuando esto no ocurre, que son casos bastante contados, al aparecer la presencia policial, bueno, termina. Igual el apoyo en ese sentido, ustedes, o sea, cuando no se ha sido receptivo y han tenido que llamar a una autoridad o a alguien del Ministerio del Interior, se ha concurrido. Sí, sí, sí. Además, en esta semana previa hubo contacto, hubo un acuerdo de esto que se armó con Fiscalía y con las autoridades de escravatura de policía de parte de nuestro secretario general y el gerente del Servicio de Convivencia. Porque en Montevideo la Intendencia tiene, digamos, que más recursos para la inspección y obviamente la jefatura de policía y la policía tienen los recursos para brindar en los equipos que sostienen eso. Perfecto. Bueno, gracias por venir. ¿Las espirometrías? Por supuesto que se van a realizar igual, ¿no? Sí, por supuesto que van a ver los equipos móviles de tránsito. Eso se mantiene. Como pasa todos los 24, 25. ¿Cuándo van a cambiar el lugar de fiscalización que están ahí en la rambla del buceo? Ya todo el mundo sabe que están allí, ¿no? Sí, hay cinco lugares, pero se van corriendo, ¿eh? Se van corriendo. Pero se van corriendo, se van corriendo en la rambla. Es como los radares que se van corriendo. Y en realidad, este, se van corriendo de manera tal que, bueno, son los lugares donde en general se producen, ¿no? Las llegadas desde las afueras de la ciudad o de los lugares donde hay más aglomeración de eventos, porque, bueno, eventos van a haber, hay cenas, hay otro tipo de encuentros que están ahí arriba. Muchísimas gracias. Por favor, a los abuelos. Por haber venido y éxito, como le dijimos recién al subsecretario de Salud, también que todo salga bien, ¿no? Sí, depende de todas y de todos. Absolutamente.